ahora te veo estupenda, ahora te veo estupendamente genial, genial, que supongo que no había pillado bien la conexión mira, tenemos a Jesús Sánchez por aquí, ojo no hablemos de la microbiota que nos corrige bueno, dejadme que te presentes muy rapidamente y le metemos caña hasta menos 10 que habéis dado que acabaríamos un poquito antes si no vas a ir algo Paloma la sigo hace muchísimo tiempo es de estas nutricionistas que defienden la carrera como tiene que ser, como la gente de verdad y es estas personas que siempre acabas mirando algún resumen en algún congreso, y es esta gente que siempre está detrás sabes que es esta gente que va picando, picando, picando pasa desapercibida porque pasa desapercibida muchas veces no eres típica persona en redes que seas llamativa o que te metas con gente tú vas haciendo tu trabajo poco a poco, poco a poco como tiene que ser, y es de agradecimiento y siempre que ves algún congreso importante siempre está Paloma por ahí entonces es esta gente que se agradece y es sinónimo de calidad donde está dando clases, dando algún congreso o sea que chapo y si no la seguís, seguidla tiene un sorteo ahora, ¿no? tienes un sorteo chulo ahora ya, ya, ya lo he terminado ahora no he dicho nada, borramos haré más, haré más cositas que tengo con toda la cosita guay, guay, pues seguirla que la verdad que estas cuentas que aportan valor y no de estas cuentas que dices madre mía, que locura estás diciendo hoy sino gente con rigor, gente con conocimiento y gente con formación, o sea que chapo vale, pues ya introducidísima y con todos los temblores detrás vamos a, mire he de decir que me veis todo o sea que mucha gente cuando a lo mejor he hecho directo o paciente online incluso yo no estoy pasando consulta todavía porque no he anunciado nada aprovecho que es la primera ventana en la que lo digo no estoy pasando consulta presencial todavía pero tengo un secreto y es que yo tengo mi propia consulta en el mismo bloque donde vivo entonces me ha facilitado un poco o sea, el chip de irme a trabajar a mi consulta algunos días o por ejemplo ya que luego tenía pacientes como te he comentado que el miércoles es el único día que paso consulta de tarde hacerlo ya aquí digamos como que me siento tranquila tengo unas vistas bonitas y tal pero claro, mucha gente cuando me ha visto en directo y tal me insisten en si ya paso consulta presencial y todavía no tengo consulta online que creo que es bastante segura y los que van a seguir pasando consulta online no veo necesidad la verdad así que bueno esto es de paréntesis no, pero pienso igual que tú o sea, justamente hoy he hablado con un cliente que me hizo una paga y señal y le dije mejor vamos a esperar primero todo porque yo tengo consulta en un centro comercial en la parte de arriba de un centro comercial que es un centro fisioterapeuta entonces primero todo por centro comercial y segundo mis padres son gente por la acción de riesgo entonces si no es algún caso que digamos es muy urgente que ahora hoy en día online y con una webcam puedes hacer de todo voy a prevenirme en salud vamos a llevarlo por aquí y vamos a funcionarlo y yo no estoy dando ni en junio visitas por eso mismo si podemos llevarlo online y si es algún caso extremo pues a lo mejor incluso me sale más a cuenta más que abrir la consulta desplazarme a la residencia de la persona y todo pero vamos que yo pienso completamente igual que tú que si hacemos conciencia y cuidamos un poco esto y ahora nos recuperaremos mucho antes como sociedad creo yo sí creo que tenemos como mucha prisa pero yo lo hago también por la a lo mejor como voy a decir somos vale voy a incluir somos científicos yo entro en el a un poco valorar que realmente no sabemos nada o sea yo como científica no tengo ni idea o sea no tenemos ni idea dan cuatro normas con todo el respeto a las normas que se establecen porque se tienen que establecer unos criterios pero no tengo ni idea si realmente estamos haciendo el tonto y no pasa nada o si es más serio entonces como yo no he investigado nada de este tema en profundidad es decir yo no puedo decir que sea un punto de la salud del tema concreto de este virus que en el que haya profundizado porque estoy en otras cosas no pues cuando a lo mejor ha habido una intoxicación y en otra época o cualquier cuestión de salud de actualidad yo me he metido de lleno a estudiarla pero yo considero que ahora mismo no sabemos nada entonces como principio de precaución cada uno haga lo que quiera pero yo insisto en que podemos estar haciendo el tonto y que esto sea esté controlado o realmente sea muy difícil contagiarnos en estas circunstancias o no o que se haya cosas que yo creo que realmente así que hay muchas cosas que no sabemos sobre todo los ignorantes que no estamos metidos ni siquiera a nivel hospitalario entonces bueno opino también como hay que ser precavido pero justamente mira hoy he revisado cuatro estudios el tema del calor y el tema del COVID y por ejemplo en Brasil se vea que a partir de 24 grados y medio cada grado más había un 4,89% menos de posibilidades de transmisión y esto ha salido a estudio ha salido el 4 se ha publicado ahora y era en plan de que le ha roto la cabeza a todo el mundo porque sí que decían Trump sí que decía que con el calor se iba a deshacer eso no es verdad pero ya tenemos algo y justamente se lo ha pasado a un médico esta especie de fan COVID y me dice hostia vaya pedazo de artículo y luego ha salido también otro en Indonesia que la gente hospitalizada tomando sol se recuperan antes por el aporte de vitamina D hospitalizada y una vez hospitalizada que la gente que no y son cosas que salen ahora y le sorprende hasta la gente profesional entonces no podemos ir de lo sé todo domino todo porque es que realmente hasta la gente que domina se está sorprendiendo día a día entonces claro lo que hacemos es lo que dices tú precaución ante todo y que al menos o sea que seamos que caigamos o que cometamos el error de ser demasiado precavidos más que demasiado valientes pues sí pues vamos a importante introducción sí vamos a invitar a la gente a que hagáis preguntas tú si ves alguna Paloma en el chat adelante y si irlas dejando en la cajita que a lo mejor también se ve mejor pero por el chat o por la cajita ir dejándolas así iremos resolviendo vuestras dudas tanto ella como yo vale sí que había leído una por ahí a ver dale ay se me ha ido cada cual dice una cosa nos vuelve loco yo recomiendo que si hay cuanto más cautos mejor siempre y cuando tengáis la posibilidad una pregunta que estoy viendo cómo conseguir saciar de forma sana la necesidad de dulce en las tardes bueno eso es como pregunta estrella ¿no? bueno yo tengo muchas teorías y la verdad que yo eso lo abordo mucho en consulta porque yo creo que hay hay muchos factores una de las una de las variables que más me gusta abordar con los pacientes que tú también la conocerás es la de realmente nuestra capacidad para tomar decisiones al final de la tarde está en cierto modo un poco deteriorada entonces si tú vamos a poner una persona que se haya planteado dejar de comer dulce esa capacidad de decisión por la mañana por diferentes motivos más a nivel cerebral que otra cosa también hay alguna hormona implicada digamos que las tienes todas contigo y tú lo que a la gente le gusta llamar control que no es simplemente control pero bueno si la toma de decisiones que lo llamo yo pues puede ir tomándola a lo largo del día y al llegar la tarde que estás más saturado por cuestiones del propio día y del trabajo pero también por tu propio ritmo circadiano eres más vulnerable a esas decisiones eso es un primer factor pero está relacionado también con el de tendemos en nuestra sociedad había hablado ahora de cultura de alimentación a tener un desayuno que ya lo sabrás tú que no le mueves a nadie y ese es mi desayuno para toda la vida si tú a un paciente le repites tres días la misma cena me escriben me escriben instantáneo sin embargo el desayuno pueden tomar siete días a la semana cuarenta años de su vida lo mismo que no pasa nada tendemos a que los desayunos medias mañanas comida incluso somos muy típicos en esa estructura pero queremos variedad en la cena yo creo que andamos buscando también un poquito esa satisfacción por parte de la comida que ese sería otro tema entonces como tenemos somos más versátiles a esa hora digamos que no tenemos un patrón de alimento establecido o nos cuesta incluso tenerlo aunque lo tengas impuesto por tu nutricionista esa falta de rutina a esa hora se junta con que la toma de tus decisiones está un poco ya turbulenta que realmente no respondes a un patrón o incluso no te gusta responder a un patrón buscas variedad en la cena vamos a dejaros en esos dos factores que para mí son los principales porque ya hay cuestiones más del tipo castigo o apremio al final del día que se establece con comida la gente quiere solucionar más que ver los motivos yo dos soluciones muy muy básicas esto habría que ver el caso de la persona que ha preguntado que doy ante eso es si sabes que por la tarde vas a tener esa toma de decisiones un poquito alterada ten lo previsto me hace gracia cuando la gente dice es que todos los días a las 7 de la tarde me da una gana de esto pues planifícatelo y cómetelo o si te das cuenta que a lo mejor con un bol con plátano y cacao y tal o que te apetece chocolate pero tenlo planificado porque incluso si tienes planificado tomar un poco de chocolate una hora no se entra en conflicto de no lo quiero tomar pero me apetece oye pues planifícatelo cuádralo en tu menú o dile a tu nutricionista que lo cuadre y lo vemos como estrategia si sabes que tú tomas decisiones alteradas ten una decisión ya tomada previamente y luego en relación también a eso al factor que decía de que es un patrón de consumo y que no tenemos establecido no nos apetece merendar siempre lo mismo no nos apetece cenar siempre lo mismo pero el desayuno es sagrado siempre el mismo pues ten la misma rutina que tienes para tus comidas y para tu desayuno en tu merienda yo sé que a las 6 de la tarde me da ganas de dulce bueno pues vamos a probar dentro de los alimentos saludables ya sabemos a prepararme algo dulce a base de fruta con un poquito de avena y tal y estoy como en un término medio ¿no? y luego con el tema del dulce yo le digo a la gente que hay mucha diferencia entre me cojo una onza de chocolate y ahí a escondidas como si quiero que nadie me vea a planificate cógete tu bol de fruta te rayas o te derrites tu onza de chocolate y lo has hecho de forma consciente planificada para mí son dos de las mejores estrategias ¿no? el tener planificado y el tener de verdad algo que tomar a esa hora si no es una lucha interna que es insostenible y yo siempre digo lo mismo que tú lo has dicho muy bien o sea hay un momento en el que los ritmos circadianos nos relajan y cuando hay una disminución sobre todo de ese cortisol y hay una relajación si tu cuerpo está en un déficit muy bestia porque a lo mejor durante todo el día lo que dices tú has comido muy poco has creado un déficit muy bestia tu cuerpo está trabajando y dice ahora voy a sobrevivir cuando te relajas ahora te meto la hostia entonces cuando se va el sol bajan esos ritmos circadianos hay un poco más ahí entonces es cuando nos entra entonces lo que dices tú o sea si te metes a hambre pues oye pues si tienes que comer come bien un buen bol de frutas comete tu onza de chocolate y comete a las seis y media y quizá evitamos cada siete cojas y ya no cojas una onza te cojas diez y te las comas entonces yo creo que tienes mucha importancia de eso y el tema de no ser a lo mejor estrictos con un déficit muy bestia que es cuando suele pasar porque cuando le das de comer a la persona te llega la hora de merendar y te dice es que no tengo hambre no me cabe nada más acabo de comer a las seis un pedazo bol de yo que se que y no tengo hambre entonces yo creo todas las claves las claves para ello pues Alex en relación a eso que estás diciendo que están pidiendo también por ahí claves para la pérdida de grasa voy a decir una para mí fundamentales van a acabar de decir no pases esa es muy típico no paséis hambre es decir si tienes hambre porque estás pasando mucha hambre ojo pasar hambre de verdad no es lo mismo que tengo una sensación de no estoy hasta reventar que es una sensación que quizá hay que animar al paciente a que se familiarice con no vas a reventar ojo estás en un déficit calórico pero yo le digo muchas veces a las personas y además se lo hago se lo pido por foto digo a mis pacientes no te estás comiendo todo lo que yo te he puesto es imposible yo peso mis propias recetas en casa yo he sido un menú bueno mi confinamiento he aprovechado para pesar hasta el último grano de sésamo y digo buah estos son los platos que yo le pongo a mis pacientes o sea es imposible que lleguen con hambre esta cantidad de verduras obviamente de grasa de verduras claro digo imposible que si te has comido esa tortilla de espinacas que es la que se me viene que me cené antes de ayer con dos huevos con claras con espinacas que se me salían de la sartén y acompañado de ensalada y todo digo es imposible es imposible entonces creo que la gente pasa hambre de forma innecesaria entonces si alguien no es capaz de configurar un menú para evitar esa hambre voraz de pérdida de control pues quizás sea el momento de pedir un poco de ayuda en ese sentido para mí esa es la clave no llegar a esos sentimientos de supervivencia que tú estás presentaciones perdón de supervivencia que te estás mencionando correcto correctísimo a ver si ves alguna más bueno a ver tenemos aquí sí bueno claves para pérdida de grasa ya lo hemos dicho tú conocerás un grado de nutrición online porque yo totalmente la universidad la universidad de Castilla-La Mancha Isabel primero lo que pasa que yo no me tengo a hablar de más grados porque hay veces que he dado recomendaciones y creo que todo ha cambiado un poco el tema semipresencial presencial ahora tienes que ir a hacer un examen entonces como 20 grados eso seguro porque Isabel la primera creo que hay Murcia Murcia no lo sé pero Isabel la primera y yo que estoy en UBIC los exámenes yo soy semipresencial tú haces una clase cada mes y los exámenes y Isabel la primera tienes que hacer los exámenes o a Biba o a Barcelona o a Madrid o sea que online creo que no vale pregunten algo dime no yo digo que yo sí recientemente sí que conozco o sea no me importa contarlo por aquí yo voy a cursar un superior nuevo que ha salido no el Tafar sino el de acondicionamiento físico que yo lo voy a cursar luego si alguien quiere bueno te lo digo yo lo voy a cursar en Meda si alguien quiere información yo me he informado mucho de cómo es el temario sí que he echado un vistazo al de dietética ojo no es grado es un técnico superior pero precisamente me he informado porque como si yo en algún momento digo que voy a cursar algo extra para mi formación en ejercicio ahí digo quizá la gente me va a preguntar ¿qué trae el de dietética? yo no lo sé yo estudié diplomatura Alex yo no sé ni cómo están los grados entonces pues sí que a lo mejor puedo ver un poquito desde dentro cómo está pero ya digo la época universitaria la dejo lejos preguntan algo para combatir la migraña ¿tú sueles tener alguna fórmula aparte de supongo de agua y de estiramiento de trapecio que es lo tibio que todo el mundo olvida? sí pues es muy complicado yo no me atrevo aquí a dar una recomendación porque ahora digo que no que no se hay que investigar de dónde podría venir la sintomatología porque sabes lo más fácil hubo una época que era diagnosticar el tema de la histamina cuando eso es súper delicadísimo entonces hay que ver realmente donde normalmente que yo lo he consultado incluso porque yo he ido a consultar a neurología precisamente por dolor de cabeza en su época y estaba investigando el tema normalmente son dolores tensionales que puede haber factores de inflamación que con la alimentación obviamente con la práctica de ejercicio puedan mejorar mejorar por supuesto pero todo puede mejorar pero habría que ver dónde está la causa muchas veces yo que he trabajado toda mi vida con fisioterapia con fisioterapeuta pues hay muchos factores a nivel tensional que están relacionados o ellos incluso me los mandan luego para que hagamos cambios en la alimentación y sí que puede estar relacionado con esa inflamación crónica pero que en ese caso habría que abordar muchos aspectos seguramente haya problemas del patrón de movimiento seguramente haya una mala alimentación seguramente haya afecciones emocionales en definitiva llevar la dieta saludable que todos promovemos es la mejor ayuda a riesgo cero unido a la parte de ejercicio es decir si alguien quiere mejorar su estilo de vida de cara a descanso mejorar alimentación mejorar alcohol y empezar una práctica de ejercicio físico el combo perfecto seguramente si con todo eso no mejora sí que necesitaría una revisión a nivel de neurología no sé tú qué opinas sí totalmente como tú y partiendo ya de como lo que hemos hablado que la mayoría son tensionales que son de trapecio a porción superior que son contracturas o falta de circulación por alguna o una mala congruencia en la musculatura y luego hay una parte importante que es la hidratación como te he dicho que hay mucha gente que está deshidratada con esas migrañas tensionales y con esas migrañas que obviamente deshidratación y tono muscular también va mucho de la mano y luego sí que es verdad que suelo tratar con tres cosas yo puntuales y si no pues obviamente lo que dices tú suelo tratar con gente mejor que tenga esta histaminosis que justo hay un hay un departamento aquí cerca en un hospital general de Cataluña que está solo un departamento encargado de esto en tratamiento de dolores de cabeza y de histaminosis pero claro obviamente hay que verlo porque si la persona te empieza a decir que no consume ni lácteos ni consume chocolate ni consume fermentados y sigue teniendo histaminosis ya detectas que por ahí no va al tiro y luego sí que es verdad que salió en el 2016 una revisión de Harvard que hacían un metanálisis de la migraña y había tres combos el magnesio que volvemos otra vez al tono muscular la Q10 cuando hay deficiencia de la Q10 está muy relacionado con el tema de dolores de cabeza fibromialgias mialgias difusas etcétera y luego sí que se buscaba la B3 la B3 sobre todo por función neurocognitiva y utilizaban esos tres porque te llevan la mayoría de evidencia etcétera pero es que luego sí que es verdad que a lo mejor el que más funciona dentro del cabeza es el magnesio pero volvemos a lo mismo es el problema del trapecio el magnesio lo que hace es relajar esa musculatura pero bueno también se ve que en la gente con migraña hay un déficit muy bajo de magnesio en sangre entonces bueno pero ya te digo tenemos que ir a ver el caso porque muchos también van tema hormonal de que va a venir la menstruación y aumenta estrógenos disminuye progesterona y ya hay una migraña entonces tenemos que relacionar si es por el exceso de estrógeno suele pasar mucho entonces tratarlo ahí pero es muy difuso igual que lo de las claves para perdida de peso claro no es que lo sabemos o tu ansiedad por comer por la tarde claro estamos diciendo cosas generales los dos y estamos haciendo bien porque claro cosas específicas que a lo mejor diga no es que yo ya como mucho es que yo ya me hidrato mucho claro tendríamos que analizarlo pero los consejos generales ya estamos diciéndolo creo bien y estamos yendo ya siendo generales por asistirlo lo del tema del agua yo lo tengo identificado desde muy pequeñita porque yo soy hipotensa un día que he llevado incluso en otra etapa de mi vida el deporte lo he llevado a un nivel bueno y realmente yo lo tengo muy relacionado yo personalmente con el agua es decir yo cuando sé que puedo estar en un estado de tensión más baja que ya empieza incluso a verme la cabeza el agua es medicina santa es decir de hecho fue de las primeras cosas yo me acuerdo que me sorprendió creo que fue en bachiller en biología que me explicaron en realidad el mecanismo por el que el agua bajaba esa tensión y me sorprendió mucho pero es que la realidad y han mencionado también el tema de la menstruación que habían preguntado también por ahí el dolor de cabeza que o sea el síndrome premenstrual que cursa con dolor de cabeza o dolor abdominal sin más yo lo he tratado bastante con magnesio hasta en mi misma hace ya bastantes años y también funciona muy bien ¿qué pasa con el magnesio? que también a las suplementaciones que utilizamos entraña muy poco riesgo y bueno sabes que hay multitudes de patologías relacionadas también que pueden estar mejorando con esa suplementación yo o incluso ya entramos luego en problemas del sueño pero es un suplemento que está bastante estudiado y yo siempre con los suplementos busco también la regla esa de del riesgo mínimo ¿no? entonces si alguien quisiera empezar probando por magnesio yo incluso lo suelo recomendar antes de la moda de la melatonina y todo que tiene sus ventajas y sus contras también pues incluso para los dolores de cabeza pues se puede se puede suplementar en una dosis quizá un poquito más alta de la habitual pero yo creo que es un suplemento que seguro y es muy seguro correcto correcto tú sabes trabajar pregunta ¿aconsejáis Vitex a unos castos con irregularidad menstrual? si aconsejamos acnus castos con irregularidad menstrual ¿algunos qué? espera si aconsejamos acnus castos con irregularidad menstrual ¿no oyes? yo no tengo no tengo constancia aún no sé si tú puedes hablar de eso sí bueno rápidamente cuando el acnus castos funciona para regular tema de progesterona estrógeno su ratio sobre todo prolactina y estrógeno pero lo que hace es regularlo entonces cuando hay una menorrea mejor muy heavy sí que se suele utilizar como pauta aparte de otros suplementos incluso la alimentación obviamente no hipocalórica y se suele utilizar pero el acnus castos tiene un problema dentro de CAVE que es que empieza a actuar a partir de los 2-3 meses entonces hay que ser paciente no es me lo tomo y lo quiero al mes pero sí que tiene bastante evidencia sobre todo para eso para regular progesterona estrógeno es el ratio lo vi una vez pero reconozco que no lo investigue entonces lo tenía ahí un poco como aparcado es bastante seguro solo que también es verdad que solo uno con una marca que es Lambers que la utiliza porque la dosis efectiva son 3 miligramos y la mayoría de pastillas son 125 miligramos entonces no llegas a los 3 gramos entonces una manera de encontrarlo es decir Lambers es carito pero es bastante efectivo pero la verdad es bastante bien ¿podéis comentar algo sobre ponerse fino a frutos secos? se lo digo mucho a mi marido que controle que engordan es que yo tuve una época de frutos secos sabe mal porque yo estoy muy fan de los frutos secos como alimento pero yo tuve como una revelación no sé si en consertarme o quizá por mi novio que yo me di cuenta digo ostras es que existió un verdadero problema con los frutos secos empecé grabé varios historios muchos días de historios hablando de que analizando un poco que estaba pasando con los frutos secos y la curva principal yo se la eché a que se vendan pelados y en bolsas unidosis que la gente lo está identificando como esta bolsa ojo yo siempre lo puse en el contexto de personas que buscan obviamente una pérdida de grasa porque además esas personas pues suelen tener estos problemas a lo mejor de perfección del hambre y la sociedad o de la toma de decisiones o la toma de control con la comida para mi si que hay mucha diferencia porque lo he visto y además una vez que saqué el tema a los pacientes confesándome que en la vida se habían tomado la cantidad la cantidad de frutos secos que le estoy pautando entonces dije Colín la culpa no es de los frutos secos es que hemos perdido un poco el norte con el tema del patrón de consumo de alimentos y donde antes yo toda mi vida he tomado frutos secos en su cáscara porque yo soy de un pueblo muy pequeño y allí hay almendros y tenemos nuez y tal allí no hay supermercados donde comprar una bolsa de 150 gramos de pistachos pelados que aún así si alguien se lo compra un día que tampoco se asusta de anacardo o algo así pero cuando hemos lanzado tanto el mensaje de que son saludables son saludables la gente los tiene en el carro de la compra semanal y si una persona quiere perder grasa y toma su bolsa de frutos secos o la pone un poquito de la ensalada porque así lo hemos estructurado y se te va la mano una tarde con los frutos secos a lo mejor están metiendo 700-800 calorías más las calorías de los frutos secos siempre las tenemos entre comillas bueno no creo que sean realmente tantas por la digestión que hacemos con ellos pero da igual estamos sobrepasando en exceso la ingesta calórica que teníamos pensada entonces sí que veo un problema realmente conseguir un problema no controlar esas reacciones la solución para mí es intentar desbancarlo un tiempo por muy saludables que sean y por supuesto cuando se compren para casa comprarlo con su cáscara sin duda es que es eso es el problema de la mayoría de veces cuando se hacen estudios de frutos secos de incluso lácteos etcétera ya no es a mejor el problema del alimento en sí sino es que desplazamos otros alimentos cuando comemos muchas cantidades y además es eso o sea que vale Alex aceite de oliva puedo utilizarlo al libitum ¿no? sí puedes utilizarlo como quieras claro me he hecho aceite de oliva en todo entonces el aceite de oliva es muy bueno sí correcto pero llegamos un momento en el que si queremos bajar de peso porque si quieres subir de peso bueno podemos ahí jugarlo estamos contando aceite de oliva y si no te lo controlas mejor y te pones 20 mililitros en cada comida nos estamos yendo a eso lo que dices tú 600 700 calorías más entonces es malo no pero hay que controlarlo y obviamente ahora por ejemplo que yo soy consumidor de crema de cacahuete crema de cacahuete encima no masticas o sea es más fácil que el pelado tú empiezas pues mi 30 gramos es una cucharada y claro si no controlas eso sí es bueno sí sí es buenísimo pero controlarlo porque a lo mejor nos pasamos de esos objetivos si no tenemos esos objetivos y pues ningún problema pero claro obviamente hay que hay que controlarlo pero como todo como todo lo bueno como tiene el chip de bueno pues no como poco como el doble como el chocolate negro es bueno pues como 3 veces más de lo que tengo entonces ahí a ver las cremas de frutos secos o sea las cremas de frutos secos me parece digo que una cosa esté tan buena y sea tan poco procesada lo que pasa que yo creo que siempre hay que conocer hablo yo como nutricionista siempre hay que conocer la persona con la que está hablando o el paciente en el caso porque siempre digo te entiendo es el caso de mi madre o sea siempre como a mi madre porque es una persona que tiene tal control lo he vivido toda mi vida tiene ya más de 60 años con la comida si a mi madre le han dicho o lo he visto así siempre que son buenas dos nueces y ya no va a comer la tercera nunca nunca la he visto comer grandes raciones no no siempre come raciones muy controladas nadie le ha hablado de raciones ni tiene redes ni nada de esto pero no es la conducta habitual cuando en casa o incluso hay muchas familias se ponen nueces incluso en su cáscara es picotear y picotear mientras haya y encima hay algo que es saludable por tanto creo que hay hablamos de alimentos saludables en general y cuando hablamos de alimentos que puedan ayudarte a la pérdida de grasa yo siempre hay un sarquito que aparto y ojo no tiene que estar retirado simplemente pues con conciencia controlado el aceite de oliva como has dicho es el rey o sea el rey porque es de los alimentos más saludables pero que sepa la gente que no se me ocurre ningún alimento más calórico y no se me ocurre ningún alimento con el que si te puede es más fácil la mano y yo no sé si sabes que en mi familia hay fábrica de aceite de oliva o sea yo me he criado pues yo me he criado en aceite de oliva he trabajado como tecnóloga de alimentos que es mi tradituración allí soy una apasionada del aceite estamos a punto de sacar un proyecto muy fuerte con aceite bueno mi hermano y soy una apasionada del aceite yo quería ser catadora antes de estos temas porque es fascinante pero es un alimento que realmente la línea es tan fina para que se te vaya la mano entonces bueno todo es blanco y negro es que sucede igual por ejemplo podemos decir las verduras las verduras son buenísimas pero a ver he visto varias patologías en el caso de sobrecrecimiento bacteriano y tal de gente mejor que se comía por dosis 500 o 600 gramos de verdura y lo que dices tú antes 500 o 600 ya sabes que no es un bol pequeñito es un bol enorme entonces que a lo mejor es un riesgo que hemos de correr con tal de potencia de la verdura perfecto pero volvemos a lo mismo no todo el alimento en grandes cantidades pasándose todo en exceso puede ser malo entonces el aceite de oliva es el oro líquido de España o sea tenemos un montón pero bueno si nos empezamos a meter litros y litros y litros sin control pues obviamente es como cualquier alimento en exceso pues obviamente deja de tener los beneficios mejor no da más prejuicios que beneficios pero hay tanto y tanto a ver te voy a sacar dos temas chungos y difíciles le han preguntado seguido bueno primero dicen que la europea de madrid y la universidad la UAH de Alcalá también tienen el grado por si alguien interesa dos preguntas chungas cópienas de la dieta ceto y el ayuno intermitente vale voy a controlar el tiempo en 15 minutos obviamente bueno voy a decir con respecto al ayuno intermitente que me llama la atención me sigue llamando la atención que haya tantas preguntas en torno al ayuno intermitente porque realmente no lo veo nada del otro mundo ojo que luego a nivel fisiológico sepamos la bomba de beneficios que puede haber la controversia que puede haber con respecto a otras patologías eso es otro tema pero algo tan sencillo como no comer cuando no se tiene hambre o no estar comiendo todo el día que debería ser coherente me llama la atención de que se establezca como algo mágico o se hacen preguntas muy rebuscadas mira tú has estado hablando de suplementos incluso de un suplemento que yo no tengo que no se ve tan en profundidad y realmente esas cosas sí que son nuevas o son para investigar para conocer dos situaciones son cosas que estudiamos mal pero el ayuno intermitente o sea ojo es no comer cuando uno tiene hambre ahora ya nos ponemos un poco más técnico y yo siempre digo el ayuno intermitente por no meternos en berenjenales fisiológicos incluso a nivel de dietoterapia de que puedan ayudar al tratamiento de algunas enfermedades que también es cierto hablando de pérdida de grasa que eso es lo que estoy viendo por aquí que le inspanen a la gente si nosotros aportamos la ventana de alimentación hay mucha probabilidad de que comamos menos y luego sí que tocamos un poquito la fisiología en esos temas porque quizás mucha gente no lo sabe cuando dejamos más tiempo sin comer nuestras hormonas de hambre y saciedad se regulan de forma un poco diferente digamos que donde antes siempre tenías hambre hay ciertas hormonas que se elevan porque le estabas ganando de comer al cuerpo en ese horario eso cambia un poco entonces de repente sorprendentemente para quien no a lo mejor no maneja esas cuestiones de fisiología dicen ojo desde que me he acostumbrado que no esperé la gente que pase el primer día desde que me he acostumbrado a comer solamente en una franja de ocho horas aguanto toda la mañana sin comer o resulta que ceno muy temprano que es algo que yo recomiendo bastante y aunque me acuesto ya un poco con la sensación de vacío de hambre que eso lo he experimentado yo muchísimo me despierto y no tengo hambre es decir se controlan muy bien esos aspectos y a mí me parece súper interesante ¿para quién? para quien necesite restringir su ventana de alimentación para quien quiera desapegarse del estar enganchado alimento esa persona que ha preguntado antes necesito comer algo dulce por la tarde ojo pues si a lo mejor tú distribuyes tus comidas de otra manera y te desacostumbras ¿no? por así decirlo de estar haciendo tantos snacks hay muchas probabilidades de que te funcione mejor todo lo que se está enfocando y para terminar punto principal que si nosotros cerramos la ventana de comida y lo que debe ir asociado al ayuno intermitente comer en dos tres comidas todos esos snacks dulcecitos merienda el dulce que te da seguramente eso se merme bastante luego habrá otra estrategia para mí eso es el ayuno intermitente tener un poco de lógica con respecto a la distribución de comida y lanzarle a la gente el mensaje que no necesitamos estar comiendo todo el día que no puede absolutamente nada por ello eso para mí si alguno de mis pacientes quiere probarlo para mí es más bien para que experimente que no tenemos que tener ese timing de comida establecido en cinco comidas se acabó yo para mí es algo práctico incluso ahora durante el confinamiento que yo empecé diciendo durante el confinamiento que era un buen momento para practicar el ayuno intermitente me retrasé en otra conferencia directo y dije creo que no para todo el mundo creo que puede no ser un buen momento durante el confinamiento para hacer ayuno por el estrés o de más de 16 sí creo que a lo mejor distribuir las comidas de otra forma a las personas que le ha generado un poco de estrés iniciar el ayuno a lo mejor no es un buen momento porque empecé a ver casos la gente aburrida de brazos cruzados pensando no tengo que comer a mí me parece más viable que ahora que se puede dar un paseíto se retrase el desayuno a lo mejor si alguien va a estar caminando hasta las 10 por lo menos en mi ciudad si se puede pues a lo mejor retrasa un poco el desayuno principal sales con un vaso de agua a darte tu paseo con el vaso de agua así que lo recomiendo y sin darte cuenta retrasado el desayuno y dices ostras no me he muerto por salir de casa sin desayunar ya está simplemente aprender esas sensaciones físicas yo lo encuentro positivo entonces que yo opino igual yo opino igual o sea solo hay que ir a ver la biología animal y cuando estamos enfermos por ejemplo el tema de decir tienes que comer tienes que comer tienes que comer un animal pues deja de comer reposa su estómago deja de crear esos procesos oxidativos y mejora de gestión y se encuentra mejor y en patología es donde tiene muchos beneficios incluso el ayuno incluso está haciendo en hospitales como el Hopkins de Estados Unidos está utilizando en Nueva York se está utilizando el tema del ayuno para cáncer para tratar cáncer o sea utilizándolo obviamente la quimio para que la quimio y la radio sea más efectiva para salud es perfecto y eso es el tema de no crear un estrés no decir desayuno y tengo que ir a desayunar no no que me toca no no quitar ese estrés pero también es verdad como decías que hay gente que le crea un estrés en no comer que dice ostras que ahora me tocaría comer es que tal es que tengo hambre y se agobia pues entonces a la gente mejor no es recomendable pero es algo que como has dicho llevamos muchos años haciendo no es nada nuevo y realmente es decir cena un poquito antes como tengo que cenar pronto realmente y no pegado a dormir que empeoraría la calidad del sueño y si me despierto más tarde y no desayuno porque me puedo hacer deporte me puedo hacer algo tal pues no tengas estrés en rebajar la mente y decir tranquilo no pasa nada completamente ¿sabes Alex? cuando hubo momentos para hacer ayuno o sea yo siempre lo he visto así con cuidado porque si va a estar expuesto en un aeropuerto a ese tipo de alimentos pues quizá no pero en los viajes me parece un momento para hacer ayuno te cuento una anécdota cuando hace un montón de años ay mira fue en nuestra primera convención esta de DSP estaba conocida a Marco en persona Marco Vázquez y entonces había de comer solo bocadillo y tal bueno yo estaba paleo a muerte por aquella época tengo que decirlo y dije guay yo no puedo comer nada aquí y me tomé un café y entonces Marco se sentó bueno estábamos en una meseta de madera como enfrente o a mi lado y nos estábamos tomando un café solo y estábamos así charlando y tal ya digo o sea apenas nos conocíamos dijimos bueno es que es un buen momento para hacer ayuno y mantenerse con café es cuando no hay disponibilidad de la comida que tú quieres comer ¿no? como cuando dice la gente es que en mi cafetería desayuno tengo que tomar tostada bueno pues a lo mejor he tomado un café y ya comerás luego en casa y tengo grabado aquella conversación porque yo sentí con Marco Vázquez que digo ostras es que piensa como yo es decir si no puedo comer pues me tomo mi café aguanto y ya tomaré algo más contundente pues cuando pueda yo elegir lo que quiero comer ojo no digo que no se pueda comer un café fuera de casa pero me llamó la atención porque no estaba esto tan en boca y como que coincidimos un poco en esa idea me llamó la atención entonces yo animo a la gente a que en algunas circunstancias en las que de verdad no les convenza mucho lo que hay de alimentos experimente el que si no come o espera comer tranquilamente lo que le apetezca pues es una buena opción totalmente de acuerdo y yo es más yo lo hacía inconscientemente también cuando viajo primero por dos razones segundo porque me gusta descansar a menos que tenga problemas de sueño en plan que el jet lag sea pues lo viniendo del este hacia aquí y que es más complicado porque me suelo meter hidratos para jugar un poquito con ellos pero que meto un hidrato que yo controlosa que he comprado antes y un pan integral etcétera y luego por lo que dices tú porque desgraciadamente el catering de un avión hay basura entonces a veces sí ha coincidido que a mejor yendo para allí pues me llevo un mezclado por ejemplo y lo utilizo como tupper y me llevo comida que no tengo ningún problema pero cuando vengo para aquí pues yo y mi pareja lo cogemos y decimos bien vamos a ayunar y vamos a aprovechar para ayunar y cuando lleguemos a casa comemos pero que no pasa nada porque no vamos a estar tampoco haciendo una actividad vamos a estar sentados entonces no hay necesidad de meterse la comida ahí y decir voy a comer esta basura y a mejor ver de saber cómo está bocina etcétera yo creo que eso es importante y para acabar a ver si lo puedes explicar en ocho minutos te hago en plan reto de la dieta cetogénica ¿qué opinas? yo voy a decir rápidamente para quitarte la parte más importante lo que opino yo yo opino que en deporte hay poca evidencia hay gente que lo utiliza pero hay poca evidencia necesitamos el hidrato de carbono y segundo en la dieta cetogénica para salud sí que es verdad que en ciertos procesos cancerígenos en ciertos procesos de epilepsia reflectaria que no se sabe muy bien por dónde van los tiros se suele utilizar Alzheimer y Parkinson sobre todo más que la dieta cetogénica que también hay evidencia es la dieta alta en grasas y creo que no me dejo ninguna entonces ahí está tu opinión que eso me interesa bastante son dos temas muy controvertidos el tema intermitente y la dieta cetogénica y quiero saber tu opinión pues me ocurre por recientes preguntas que me han llegado en este sentido dejar claro que la dieta cetogénica es un patrón dietético muy concreto que induce cetosis y creo que en redes mucha gente se está confundiendo con una dieta cetogénica porque estoy metiendo mucho aguacate o crema de cacahuete no estás metiendo grasa en tu alimentación seguramente estás haciendo una baja en carbohidratos alta en grasa que lo vemos en los estudios que hay bastante diferencia por tanto tiene su ventaja y su inconveniente antes de hablar de dieta cetogénica cuando mete algo más de grasa en la dieta si es porque resulta agradable y ha bajado hidrato de carbono te genera adherencia bien seguramente sea saciante seguramente estés bajando carbohidratos y eso puede ayudarte a perder grasa entonces bien pero un protocolo de dieta cetogénica como tal que lo he hecho una vez en mi vida y sí que verá que lo hice por poder reportar un poco sensaciones yo creo que lo hice bastante bien creo que la dieta cetogénica fue la primera vez que hice una dieta súper medida y porque quería hacerlo bien quería entrar en cetosis experimentarlo he visto que lo hice mal pero bueno sí que es verdad que yo experimenté en esas en esas primeras semanas a partir de los 15 días muy buenas sensaciones realmente sí que tiene su efecto estoy hablando de pérdida de peso porque a nivel de patologías yo me quedo con lo que tú has dicho eso dejarlo claro me parece una estrategia más estudiada de lo que la gente se piensa para patologías más mentales que otra cosa con respecto a la pérdida de grasa es una estrategia muy buena que yo digo que experimenté los beneficios a nivel de saciedad los beneficios físicos obviamente a largo plazo yo creo que como yo he estado en un porcentaje de grasa ya muy bajo y entrenaba mucho porque estaba una loca del fitness a mucha honra también pero lo que me pasa es que obviamente tuve tal depresión que pues quedé muy marcada no sé hasta qué punto realmente pude bajar el porcentaje de grasa en cuatro semanas francamente pero realmente sí que a nivel visual hubo pues muy buena trayectoria y muy buena sensación de saciedad mi conclusión y lo que yo he visto al respecto que además luego vi algunos estudios confirman esto con respecto a la adherencia incluso en el estudio que hicieron Ismael y esta gente que lo viví un poco de cerca yo creo que la dieta citogénica se puede aplicar enfocada a la pérdida de peso de grasa cuatro semanitas la motivación brutal de algo nuevo incluso otros mecanismos más complejos a nivel mental te provocan esa sensación de querer seguirla en un estado la adherencia sí 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 pero creo que para nada es sostenible no solo en el tiempo ni recomendable por salud sino que yo animaría a la gente a decir una vez que has hecho un protocolo de dieta citogénica repítelo por segunda vez porque yo nunca he sido capaz yo eché tanto de menos la fruta y la verdura en cantidad que para mí sería no voy a decir nunca pero diría casi irreproducible yo creo que se excluyen muchos alimentos que ayudan a la pérdida de grasa como puede ser cantidades de verduras sin límite y cantidades de fruta que para la gente que no esté siguiendo a lo mejor con excluir la fruta cree que la verdura puede estar libre pero con una dieta citogénica bien hecha puede ser que si la persona no tiene mucho peso o es poquita cosa como me pasaba a mí que no vaya si ganamos de hidratos claro es que la entrada que yo me preparo la entrada que yo me preparo son muy bajas en energía pero tienen un contenido de hidratos que a lo mejor a mí si no era un día de entrenamiento a lo mejor no me cuadraba entonces yo la veo un protocolo aparte de que no sea sostenible a largo plazo ahora hablaré de microbiota aunque no estoy escuchando en Sanchi sí que diré que la dieta citogénica excluye muchos alimentos ese es mi resumen que ayudan a la pérdida de peso y a la instauración de buenos hábitos porque cuando se puso más de moda la dieta citogénica de hecho bueno creía que se veían detrás que tengo un montón de libros de dieta ceto creo que instauran en algunas personas que no hayan estudiado a fondo el tema de la dieta citogénica instauran algunos mitos porque se le empieza se empieza a meter en categorías X a lo mejor a zanahorias cuando realmente hay verduras que te pueden ayudar mucho a la pérdida de grasa pero como en dieta citogénica acotamos ciertas verduras o incluso alguna pizza de fruta que en algunos casos a lo mejor frutos rasgos sí que se pueden incluir y tal creo que no todo el mundo está preparado para hacer un protocolo de ese tipo ojo la dietoterapia es otro tema porque en dietoterapia las cosas se llevan de otra forma que la gente el punto principal para mí y mi mensaje es que la gente diferencie entre una dieta alta en grasa baja en hidratos de carbono que es una estrategia súper buena para la pérdida de grasa que no digo que no sea una buena estrategia la dieta citogénica pero debe de estar muy bien guiada bajo mi punto de vista por un profesional incluso aunque se sepa de dieta citogénica alguien que no tenga conocimiento científico sobre ello porque creo que puede hacer más mal que bien al final y puede hacer un par de semanas cuatro semanitas bien pero ya digo que puede ser complicado reproducirla en el tiempo y con respecto a la microbiota yo sé que leí estudios en relación a todo este tema y la reducción que se hace en carbohidratos para que sea óptima para la mayoría de personas porque bueno yo considero que hay que hacer ciertos cálculos a nivel de composición del paciente no todo el mundo responde igual a un mismo número de carbohidratos en muchas personas la reducción que hay que hacer de carbohidratos para la gente carbohidratos es pasta arroz y pan pero debe saber la gente que la fruta y la verdura contiene carbohidratos y también está no eliminada pero acotada en dieta cetogénica y yo sí que leía al respecto los cambios que se pueden producir a nivel de microbiota intestinal que en algunas personas no tendrán relevancia pero en algunas personas tal y como en el intestino el intestino de la gente no está para aguantar mucha dieta cetogénica yo lo veo así con respecto a los vegetales totalmente de acuerdo piensa que mucha gente hace mal la dieta cetogénica y hace una acidosis que es lo que no se ha de conseguir y aparte a reducir los hidratos de carbono sí que se ha visto reducimos las fuentes prebióticas y obviamente si reducimos el alimento para la microbiota pues obviamente se le ha alterado la microbiota entonces se ha visto que mal llevada y es muy fácil llevarla mal porque justamente una chica decía sí claro unos huevos con queso fritos y tal y cual entonces claro mejor no es la mejor forma y luego aparte la adherencia social que digo yo el irte con tus amigos a desconectar un día y que tengas que saltarte mejor esa dieta cetogénica porque obviamente hacer dieta cetogénica va a ser muy complicada entonces yo obviamente para tratamiento de patología lo dices tú para dietoterapia es otro punto de aparte pero para gente de calle como una chica también decía por el chat hay rebote siempre en esas dietas no va a haber rebote pero sí que va a haber una depresión de glucógeno esos 700 ese kilo que utilizamos como adherencia a la persona que tú decías las primeras semanas para decir no bajas de peso te estás estancada vamos a hacer eso te ves tú un número que te gusta en la báscula ya ves que mejoras y sigues con la adherencia entonces una manera de tener un feedback con la persona y adherirla a la dieta es esa pero que sepamos que luego si por ejemplo pesamos un coche sin gasolina pesará 60 kilos menos le llenamos la gasolina y va a pesar 60 kilos más entonces que veamos en cuenta que ese peso se va a recuperar esa parte de glucógeno que podemos ir perdiendo otro peso pero yo creo que dieta cetogénica pérdida de peso o incluso ayuno interminente como pérdida de peso luego no estamos siendo demasiado reduccionistas y a lo mejor es lo que menos beneficio tiene porque es más se ha visto dieta cetogénica y ayuno las dos cosas a la vez comparado con déficit calórico y ayuno con déficit calórico y dieta cetogénica con déficit calórico y no hay mejoras entre unos y otros con lo cual hombre si te queda menos estrés lo que dices tú meter una fruta meter una verdura meter cosas así y sigues bajando de peso y no tienes que tener ese estrés en la cabeza y decir uy voy a comer un hidrato me voy a pasar de no comete la manzana si la tienes que cuadrar la dieta cuádrala pero no va a suceder completamente nada ese estrés de buf estoy destrozando todo estoy tirando todo para atrás voy a romper la dieta cetogénica yo creo es que es que es que es que es para mí no lo recomiendan aparte de que mal llevada una dieta cetogénica ya sabemos que puede tener en mujeres hay estudios que dicen que sí estudios que no ahora mismo hay más estudios que dicen que sí problemas hormonales problemas de tiroides entonces que hay estudios que dicen que sí estudios que dicen que no pero de momento la mayoría de evidencia más fuerte va a suceder lo está diciendo que está en contra de ello con lo cual ya sabes tú lo que opinamos y yo sé que todos opinan igual tema de gurús y tema de diciendo algo a rajatabla Paloma te dejo en paz que en nueve minutos tienes que darle más caña ¿vale? sí tengo que muchísimas gracias muchísimas gracias que ha sido un placer agradezco también a la gente que ha estado por aquí y pido disculpas porque no hemos podido contestar todo pero bueno quizá hacemos una segunda parte una segunda parte así que hacemos la segunda parte y muchísimas gracias y seguimos seguimos dándole por aquí también lo mismo digo muchísimas gracias Paloma ánimo a ti buena tarde adiós a todos a todos a ti a ti a ti a ti Gracias.